No, 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 novios, no, no está en edad, no está en edad. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad? 42, 43, sí, ahorita, ¿cuál es la prisa? Pues yo la veo muy, muy dedicada a lo suyo, muy dedicada, fascinada con el tema del teatro. Este, hay un par de apariciones aquí en el, bueno, en el disco mío nuevo, el que sale, bueno, que ya salió el primer sencillo, que se llama Dale Luz. No, no, no lo estoy promocionando, pero sí. Es un disco que yo hice con mucho cariño, porque es el primer disco que hago yo, ahora sí que yo escogí desde la primera hasta la última canción. Porque todos los anteriores, bueno, obviamente las disqueras, no, mete esta, mete esta, mete el jorete, mejoras esta, mejoras este estilo de disco. Entonces aquí yo dije, a ver, es el disco número 33 de mi carrera, y dije, yo creo que ya estoy en edad para decidir qué voy a grabar, ya puedo elegir. Y a mí me gustó mucho. Yo estaba viendo inclusive, ayer en la noche, ahí por la ventana, que ya, ya, ya en el, ahora sí que en el B, donde vive Lucero, estaban ya empezando a poner las cosas. Y este, y a la nana le encanta, le encanta estar metida, poner el árbol, quitarlo, volverlo a poner. Una vez se me ocurrió ponerlo blanco, bueno, me lo tiró a la basura, me dice, no, no, ¿cómo blanco? Aquí no, aquí no hay nieve. Bueno, entonces tuvimos que poner el otro. Y es, digo, vea, pero este ya está un poco sobado, ya lleva varias navidades. Y a ella ya le encanta. No, 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 no está en edad, no está en edad. ¿Cuál es la edad? ¿Eh? ¿Cuál es la edad? Un 42, un 43, sí, ahorita, ¿cuál es la prisa? Pues yo la veo muy, muy dedicada a lo suyo, muy dedicada a, fascinada con el tema del teatro. Este, hay un par de apariciones aquí en el, bueno, el disco mío nuevo, el que sale, bueno, que ya salió el primer sencillo, que se llama Dale Luz, no lo estoy promocionando, pero sí, es un disco que yo hice con mucho cariño, porque es el primer disco que hago yo, ahora sí que yo escogí desde la primera hasta la última canción. Porque todos los anteriores, bueno, obviamente las disqueras, no, mete esta, mete esta, mete mejor esta, mejor esta, mejor este estilo de disco. Entonces aquí yo dije, a ver, es el disco número 33 de mi carrera. Y dije, yo creo que ya estoy en edad para decidir qué voy a grabar, ya puedo elegir. Y a mí me gustó mucho. Yo estaba viendo inclusive, ayer en la noche, ahí por la ventana, que ya, ya, ya en el, ahora sí que en el B, donde vive Lucero, estaban ya empezando a poner las cosas. El señor Manuel Mijares, y es que él, ¿tienes fotos ayer de lo que pasó? A ver, pongo fotos, ¿no? Porque ayer vino Mijares, ¿a qué imagen? Por...